Vengo humillado en oración, vengo a ti mi Señor Vengo a buscar tu bendición, dame tu protección, tu paz y tu amor Necesito en mi corazón Vengo humillado en oración, vengo a ti mi Jesús Vengo a refugiarme en tu calor, y en tu plenitud, tu santo perdón Necesito en mi Redentor, porque sin ti, ¿qué puedo hacer? Yo soy nada en esta vida, sin tu amor y tu poder, tú eres yo Mi eterno Rey, sin ti nada existiría Y por eso en ese día, te alabo Vengo humillado en oración, vengo a ti mi Señor Vengo a buscar tu bendición, dame tu protección, tu paz y tu amor Necesito en mi corazón Vengo humillado en oración, vengo a ti mi Jesús Vengo a refugiarme en tu calor, y en tu plenitud, tu santo perdón Necesito en mi Redentor, porque sin ti, ¿qué puedo hacer? Yo soy nada en esta vida, sin tu amor y tu poder, tú eres yo Mi eterno Rey, sin ti nada existiría Y por eso en este día, te alabo Yo soy nada en este día, te alabo Vengo a escuchar, imponim, vengo a tu nations Gracias.